La cátedra IBM en Ciencia de los Datos y Educación, como la hemos denominado en inglés, Data Science in Education, nos permite trabajar con analítica del aprendizaje a través de la recuperación de un volumen masivo de datos. Eso significa que vamos a hacer un seguimiento del usuario, vamos a grabar actividades, acciones, tiempos de respuesta, lo que se denomina un User Tracking muy preciso, y con todo eso se va a formar una base de datos y vamos a aplicar estrategias tanto de análisis como de interpretación de esos datos que nos permita posteriormente identificar patrones de conducta del usuario para proporcionar un apoyo a ese usuario. Ese apoyo puede ser una recomendación acerca del itinerario de aprendizaje, puede ser una recomendación acerca del contenido de lo que está estudiando, puede ser un informe para el profesor o al alumno acerca del comportamiento de ese alumno, del comportamiento no verbal de ese estudiante. Es decir, primero hay que tener los datos, hay que tener ese volumen de datos para luego posteriormente realizar un análisis y que ese análisis sirva tanto al alumno per se por sí mismo como al profesor o al tutor que trabaja con ese alumno para que en definitiva el apoyo, la cobertura y el seguimiento del proceso de aprendizaje del alumno esté mejor cubierto y vaya mucho más afinado hacia un objetivo concreto, acordado o establecido según el programa académico o el itinerario de aprendizaje correspondiente. El trabajar con IBM desde la cátedra que hemos montado conjuntamente aquí en la Universidad Internacional de La Rioja, UNIR, significa una oportunidad fantástica porque son un número uno mundial, no hace falta presentarles, pero no solo por el número uno mundial, que es muy importante, sino porque el equipo que tenemos trabajando en IBM dentro de la cátedra es fantástico, tienen una ilusión y una vocación de realizar algo útil, de transferirlo realmente a algo útil y de involucrarse activamente en las actividades, que realmente formamos un grupo de investigación conjunto entre IBM y la Universidad Internacional de La Rioja, lo que permite que estemos aprendiendo mucho el uno del otro, de las dos partes, y realmente vayamos hacia un objetivo único. Es muy interesante, por lo tanto, por el grado de implicación que ambas partes tienen para formar una catedra única en, básicamente, Learn Analytics, Analítica del Aprendizaje, aplicado, muy aplicado, al sector de la educación en principio, educación formal y luego la integración con todo el aparato informal fuera de clase que veremos, estamos comenzando, veremos a dónde nos lleva.